¿Qué para, gente? Bienvenidos, un día más al canal de Pau Polo, hermanos. Hoy os traigo un vídeo exclusivo. First Days Especial 2000 Programas del Averno. Pero obviamente aquí le vamos a dar otro título. Especial 2000 Baguinos. En vez de la cabaña en el bosque, pingazo en el bosque. En vez del faro en mondongo. En vez de tiburón champiñón. Porque, madre mía, no sé qué ha pasado esta semana, pero me han traído a cada baguino. Os lo digo en serio, de asustar. Pero es que en la vida tú puedes ser baguino, te lo puedo comprar. Pero aparte de baguino ser un fantasmón, el capitán milonga, ping pong, te meto el tigretón. Solo te voy a hacer una advertencia. Este vídeo me ha dado diarrea explosiva. Prepara el siempre sucio. Y si te mola este vídeo, déjame un super like y si llegamos a 2000, subir el siguiente capítulo. Y además, si te suscribes, voy a ir a tu casa disfrazado de espinete. Hola, buenos días. Vamos con el vídeo. Practico deporte, practico deporte. ¿Qué haces? Natación, me gusta mucho. En general, los deportes de agua también. Muy bien. Me gustan las excursiones, todo lo que esté relacionado con la naturaleza, me chiflo. Nadar creo que es el deporte, lo dicen así, ¿no? Creo que es un deporte para filósofos porque cuando estás nadando, solo estás tú y tus pensamientos. ¿Cómo? Esta mierda es buena. ¿Me estás diciendo que Platón era como Michael Phelps? ¿Sócrates parecía un tiburón? ¿Héraclito era como submarino con barba? La madre que me parió no lo había escuchado en mi vida. Aunque ahora que lo pienso las veces que he hecho natación, ¿en qué cojones pensaba? Sinceramente, yo creo que me centraba en no darme con la pared de la piscina. Por favor, ahora tengo la duda y necesito resolverla. Ponedme en los comentarios qué pensáis cuando estáis nadando. ¿Por qué los hugus de piña son azules? ¿Qué fue antes, la gallina o el huevo? Ser o no ser, ese es el mondongo. Entrando en lo físico, reconozco que una mujer alta, esbelta, con piernas largas, así con pose o movimiento elegante, me llama la atención. Yo cuando veo a alguien que merece la pena, le doy una oportunidad y me gusta ahondar y conocer a alguien en profundidad. Es algo que creo que es para valientes. Me pregunto a qué se estará refiriendo con conocerla en profundidad. ¿Cuál es su posición favorita, oiga? La posición del pavo. ¿Cómo es la posición del pavo? Una pierna para acá, la otra para acá y... Por favor, Platón buceador, no seas babuino. Por favor. Pero sí que es cierto que este compañero me transmite tranquilidad, no parece un buen tipo. No le veo un trasfondo babuino chimpancé. Aunque me parece muy interesante que busque una mujer con piernas largas. Yo aquí escucho cada movida que me cago en la hostia. Sinceramente, a mí las piernas de una compañera me la trufan bastante. La gente flipa un poco cuando les digo que soy de Nueva York. Hay mucha gente que me pregunta, ¿y tú qué haces aquí? ¿Si puedes estar ahí? Yo soy muy fan del desarrollo personal y profesional. No hay que volverse loco, ¿no? Hay que vivir la vida y disfrutar. Pero también trabajar, uno que se trabaje en sí mismo. Y que vaya evolucionando y cumpliendo sus metas y todo eso. Eso me mola mucho. Bien, compañera. Bien, eso está cojonudo. Lo más importante en esta vida es trabajar en uno mismo. Pero aquí hay algo chungo. ¿Cómo demonios pasas de estar en Nueva York y acabar en First Days? Es como comerte una zamburiña y luego un trozo de mierda. Algo ha fallado aquí. Desentra el parque a la decisión final. Esperemos que nuestro compañero filósofo la enamore. Y que juntos acaben nadando. Solo espero que no haga la del mito de la caverna. Ya me entendéis. Sacar de la cueva la... Quiero confiar que llevamos dos mil programas de First Days. Tiene que salir de alguna vez. Es atractiva físicamente. Y además la he visto también por sus andares, su forma de gesticular como muy... Con mucha elegancia. Una elegancia femenina que me resulta muy atractiva. No lo esperaba con el pelo largo. Que no me solía gustar mucho a mí. Pero la verdad es que me gusta si tiene buen pelo y saltito y me gusta. Acabamos de descubrir el kit completo para las mujeres. Que tenga mucho pelo y sea alto. Lo repito siempre, pero si el yeti se atreviera a venir a First Days ligaría un montón. Me pongo casono hasta con los maniquíes del sino. Se hace un haré en el tío. Pero me cago en la cona. Al compañero le han gustado hasta los andares de la tía. Se mueve muy femenina. No sé si te parece se pone a andar como un demo perro. Hostia, ¿te imaginas que se pone a andar por el techo? La verdad es que esos movimientos no me han gustado mucho, ¿eh? Mi percepción infalible me está diciendo que aquí va a haber amor. ¿No sabes nadar? A ver. ¿Yo te puedo enseñar? Eso me lo dice todo el mundo. Y nadie nunca me ha enseñado. Me has puesto ahí un medio reto. ¿Sí? De hecho, mucha gente se cree de primeras. Porque por mi forma de ser un poco así más tranquilo, sensible. Ha pensado de primeras que yo soy homosexual. Pero bueno, es algo que se aclara en dos o tres frases. Pero desde cuando ser una persona tranquila te hace homosexual. ¡Yo estoy flipando! Me acabo de enterar de que todos los monjes que viven arriba de una piedra son homosexuales. Bueno, pero... ¿Esto qué es? Vamos, que si te gusta meditar te convierte en gay. Increíble. Pero ojete que el compañero le va a enseñar a nadar. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le va a hacer la delaguadilla? ¿Bajo el agua le va a meter la guindilla? Que no, gente. Que no. Que van a filosofar bajo el agua. Bajo el mar. Bajo el mar. Te meto el calamar. Que yo era la única de mi grupo. Que éramos casi todas chicas. Que yo vine sin buscar nada. Ellas querían buscar o encontrar el amor de su vida, ¿no? Y yo dije, paso. Y pues lo acabé encontrando. Me casé. O sea, a lo poquito de conocernos. Fíjate, casarse. Sí, a los 21 años. Jovencita. Y estuve casada a 11 años. Menos mal que no vine a España a encontrar el amor. En plan, yo pensaba que iba a decir, pues me casé hace 5 años y no funcionó. Pero a los 21 con el anillo. Tiene complejo de Frodo Bolsón. Y lo acojonante es que estuvo 11 años casada. Un tercio de su vida. Y ahora viene a First Day. ¿Pero qué está pasando si parece un guión de Stephen King? Solo falta que de repente aparezca un vampiro. Pero tranquila, Lola. Que nuestro compañero ha venido a romper esa racha. Todos en los comentarios. Si buceate la menea. Yo creo que voy a ser uno de dos tipos de mujer. O la que se acaba casando cuatro veces. O la que ya no se vuelve a casar y se queda soltera para toda la vida. Lo que se ofrece la vida, ¿no? Y lo que puede, las conexiones que puedes tener con... Y bueno, disfrutar un poco. Yo creo que es una persona que tiene mucho que contar. Tanto de vivencias como de espiritualidad, de... ¿Pero cómo que espiritualidad? ¿En qué momento hemos pasado de los chicos del maíz a poltergeist? ¿Qué espiritualidad ni qué cojones? Si nos acaba de contar que no sabe si se va a casar cuatro veces. Se va a hacer la de los cuatro fantásticos. Cuatro bodas y un funeral. Un, dos, tres, cuatro, agárame el aparato. Pero bueno, tú eres tonto. Espero que esta compañera sea millonaria porque me cago en la cona para pagar cuatro bodas, tío. Eso o haces como Emilio de Aquino y que en mi vacación el banquete en el McDonald's. Spoiler, nunca me casaré. Por favor, recordad la canción. Te casaste, la cagaste. ¿Te suena la teoría de los cinco lenguajes del amor? Tiempo de calidad, palabras de afirmación, contacto físico, actos de servicio, dar regalos. El primero de todo que tengo es tiempo de calidad, palabras de afirmación. Otro que soy mucho, contacto físico. Eso, no me gusta echarme flores. Puedo una noche larga sin dormir. Usted que me parto el sin hueso. Sí, la teoría de los cinco lenguajes del amor. De los cinco polvos. Palabras de afirmación, tiempo de calidad, pero podría estar toda la noche haciendo el delicioso. Soy el capitán Donete. Si apagas la luz me convierte en espinete. ¿Cómo me parto el siempre sucio con la gente de First Days, tío? ¿Qué imaginación tienen? En plan, siempre pasa lo mismo. Van de tapados, pero de repente, pum. ¡Ay, Dios mío, que se va a cumplir el mito de la caverna! Plena actividad, doce horas fácilmente. ¿Cómo que doce horas? Te lo prometo. No te lo creo, no te lo creo en absoluto. ¿Cómo que doce horas? Pero como durmiendo entre medias, comiendo, haciendo un descanso. Me he quedado loca y estaba ahí haciendo como el meme este de los cálculos, ¿no? En plan, ¿cómo tiene tiempo? O sea, ¿qué hace en un día? Si digo lo que pienso de meter en la caverna a mí, ¿pero qué dice este aguacirulo? ¿Cómo que doce horas? ¡Mondongo! Pero este tío hace el delicioso Ventur Malet. Doce horas, jornada completa. Tú imagina volver de ocho horas de curro y que de repente este tío te diga, venga, doce horas a picar piedra. ¡Chupa eso! Es posible que sea una de las mayores milongas que he escuchado en mi vida. Que el pepino humano no está hecho ni para aguantar una hora. Tú imagina en la hora ocho, que tiene que estar así. ¡Ya no aguanto más! Por favor, cuidémonos los genitales. Que vale que la oruga no funciona para siempre, pero joder, tampoco hay que volverse loco. Luego se verá, si es verdad o no, o no se verá. Pero se considera una persona bastante activa y apasionada. Y cuando tienes esa conexión, no es tanto algo físico, también espiritual, de conectar con alguien así en la cama, digamos, pues es muy guay. Sí, la verdad que sí. Este tío es un crack. Espiritualidad en la cama. Aparte de meterte el boniato te hace un exorcismo. En nombre del Padre y del Espíritu Santo te mete el pelotazo. Permíteme el lujo de decirte que eres un idiota. Lo que yo me pregunto, ¿habrá espiritualidad esta noche? ¿Le podrá currar a la compañera media jornada? Nada, media jornada, doce horas. Os lanzo esta pregunta. ¿Es posible que un ser humano bípedo y vertebrado aguante doce horas chuscando? ¿Metiendo el pavo en el horno? Imposible. En mi opinión, yo creo que esto es mentira. Por si acaso, nunca lo probaré. Que no me quiero quedar sin pelotas. Pero vamos a descubrir si los dos mil programas de First Day nos han dado suerte y surge el amor. Diego, ¿quieres tener una segunda cita con Lola? Sí, como decía, la verdad es que en esta primera cita tengo la sensación que me ha faltado tiempo. ¿Y tú, Lola? ¿Quieres tener una segunda cita con Diego? Yo sí tengo, quiero tener una segunda cita contigo, por justo lo que has dicho. Creo que tenemos un montón de cosas por descubrir. Claro que sí, se han quedado sin tiempo. Exactamente, les faltan doce horas. ¿Qué salió esto? Pero bueno, les deseo lo mejor a estos dos porque me han caído súper bien y se les ve buena gente. El espíritu del amor nunca falla. ¡Viva Cupido! ¡Cupido mis cojones! Conclusión de este vídeo. Cuidado en la piscina que te mete la golondrina. Y hasta aquí el día de hoy. Ya sé que ha quedado un poco cortito, pero bueno, tranquilos que mañana tendremos nueve episodios de First Day. Y un poco más largo. Pero si te has quedado con ganas de más, te dejo aquí arriba más capítulos. Y si te ha molado, déjame un súper like y si llegamos a 2000, mañana subo un nuevo vídeo. Además, no olvides de suscribirte aquí abajo para no perderte nada. Y también puedes seguirme en Instagram donde estoy súper activo y contesto a todo el mundo. Pero antes de que termine el vídeo, quiero mandar un pedazo de saludo y agradecer a los miembros del canal por todo su apoyo. Y así que dicho esto, Pau Polo se despide y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!